Hola, mi nombre es Michael Rivera Marín, soy monitor del taller de habilidades literarias de la Corporación Cultural de Puente Alto y ya nos encontramos en la clase número 8, en la cual abordaremos el estilo narrativo. Generalmente este elemento, las personas no lo manejan, inclusive escritores no saben con qué estilo narrativo están escribiendo. ¿Por qué? Porque es algo que se asume como labor del narrador, se asume que este rol de entregar la información siempre es el narrador. Pero no, existe un estilo y una forma, son tres en particular, que son las encargadas de conectar la historia, hacerla más dinámica, mostrarnos un poco más de los personajes, así es que se los voy a mostrar en esta clase. Bien, el objetivo es reconocer los estilos narrativos para diferenciar la forma en que el narrador le da la palabra a los personajes. Ahí está lo principal, el narrador le cede a los personajes la voz, le permite contar los hechos desde su forma particular, desde su punto de vista van a abordar los hechos, pero dándole las palabras. No solo, como cuando hablamos de narrador protagonista, que el narrador protagonista se centraba en las acciones desde él mismo. Acá es eso, sí, muy bien, es el narrador protagonista, nos va a contar los hechos, pero además le va a dar la voz para dialogar con otros personajes. Entonces eso se hace muy entretenido y que le entrega un toque especial. Y han habido épocas particulares de la historia, de la literatura, en donde se ha utilizado más un estilo que otro. Así es que los vamos a revisar. Como les decía, el estilo narrativo se divide en tres. Entonces vamos a ver primero la definición de estilo narrativo. Es la forma en que el narrador presenta los diálogos de los personajes. Esto permite que sepamos cuánto conocen los personajes sobre la historia que se está presentando. El narrador siempre debe buscar la mejor forma para contarnos la historia. Y en algunos casos, si estamos presentando una discusión, por ejemplo, lo más adecuado sería permitirle la palabra a cada uno de los personajes. Hay una película y obviamente hay una historia de Stephen King en que fue escrita una novela. Es una novela corta para Stephen King. 120 páginas ya es una novela corta. Quizás para nosotros eso ya sea una novela tradicional en donde se llama La niebla. Y hay una discusión en un centro comercial que han atrapado y hay obviamente una niebla que le impide salir porque hay monstruos que parece que están atacando a las personas. Entonces es muy rica esa obra en la medida que uno va conociendo a los personajes. Como los personajes nos van a mostrar unas situaciones muy, muy, muy particulares con cada uno de su voz. Por ejemplo, hay un personaje que es muy religioso. Entonces, como habla, uno lo va a reconocer. Y así en cada uno. Hay uno que es más joven, hay uno que es más osado. Entonces, en cómo el narrador le da la voz a ellos, hace que la obra sea muy, muy entretenida y que sea obviamente muy adaptable al cine. Ya, el cine, ustedes saben que los cómics, el cine son los que principalmente toman esos elementos para trasladarlos a la televisión. Y el teatro, pero el teatro, me preguntarían ustedes, el teatro funciona con diálogos. Sí, pero eso se escribió pensando en los diálogos. Entonces, no es igual. No hay un narrador, de hecho, en el teatro. Se dice que hay un discurso acotacional. Que es aquel discurso que permite a nosotros entender como actores, futuros actores, lo que se tiene que representar en escena. Ya, entonces no hay un narrador ahí de por medio. Pero acá en el estilo sí, se da las palabras a los personajes. Hay tres estilos. El primero es estilo directo. El segundo estilo es el estilo indirecto. Y el tercer estilo es el indirecto libre. Cada uno tiene sus elementos, sus características. Y eso es lo que vamos a ir revisando. Pasemos al estilo directo, que es cuando el narrador, cierto, reproduce de forma literal las palabras de los personajes. Acá tenemos que el narrador le entrega a los personajes lo que quiere decir de forma más respetuosa. De forma en que él tenga una menor participación. Nos quiere mostrar a nosotros, los lectores, de una manera clara y precisa, cómo son, cómo hablan sus personajes. Ya, entonces vamos a utilizar de ejemplo, en los dos primeros estilos, esta novela que es Armórica, de Sergio Alejandro Amira. Bien, que es una novela juvenil, cierto, como se puede ver, donde hay una chica que tiene poderes. Tiene la capacidad de volar y tiene que defender al mundo de lo que están viviendo. Finalmente es una guerra y ella tiene que utilizar sus poderes, porque ella es muy joven, para defender y buscar la paz. Finalmente de eso trata la novela. Entonces hay un diálogo muy exquisito, muy entretenido, en donde un hombre lobo, que es Feral, está entrenando en batalla, en combate a la protagonista, que es Aldana. Bien, pero ¿qué ocurre? Él tiene una especie de romance, a él le gusta ella, él siente amor por ella. ¿Y qué ocurre? Ella no lo toma de esa manera. Ella siente que es su amigo, que lo quiere mucho, pero que todo el esfuerzo que Feral está realizando por apoyarla, para que sea una super heroína, para que pueda defender a su pueblo, es solo porque son amigos. Y ustedes bien saben que cuando uno es joven, en el caso de nuestra protagonista, es bastante terrible enfrentarte a ese dilema de cómo decirle a tu amigo que te gusta, que quieres tener algo, un romance con él. Pero él obviamente está pensando que es solo amistad, es solo un gesto de cariño. Así es que le voy a leer este diálogo que no deja de tener algo muy entretenido dentro de sí. Se los leo. Dice, tiene razón, dice él, es Feral, el chico lobo. Es que no tenía previsto que tras todas estas semanas juntos, fuese sentirte como algo más que una amiga. A mí también me pasa lo mismo, replica Aldana, sentada junto al muchacho. Dice, ¿en serio? Pregunta él abriendo muy grande los ojos. Sí, confirma ella, más que un amigo, te siento como un hermano. Ah, como un hermano. Usan letra cursiva en el texto, se puede revisar ahí, como un hermano con letra cursiva. Dice él, decepcionado. Sí, como el hermano que nunca tuve. Punto suspensivo. ¿Para qué arruinar nuestra amistad con un noviazgo? Añade Aldana. Somos muy jóvenes aún para esas cosas. Yo creo que ustedes ahí en la pantalla pudieron escuchar cómo se trizó el corazón de Feral, probablemente. Y por sobre todo, acá tenemos los primeros elementos básicos, fundamentales y esenciales del estilo narrativo directo. Es cuando se da la palabra completamente a los personajes. Si usted se fija, el primer elemento que tenemos es el guión, es el guión largo. Vamos a hacer la diferencia en la próxima diapo de cómo encontrar finalmente este guión. No es el guión corto, que es habitualmente que usted cuando hace clic en su teclado a usted le aparece el guión corto, porque el guión corto es el que nos permite separar las palabras. ¿Se dan cuenta? Acá hay un guión corto, porque la palabra no calza completa. También tenemos un guión corto acá en teciento, ¿cierto? Ahí está la separación. No ese es el guión el que corresponde, ¿ok? Yo sé que a veces uno lo lee y está ahí, finalmente, pero no es el guión que corresponde. Tampoco es el guión que es un poquito más largo que este, porque ese es el signo menos, ¿ok? No es el signo de diálogo. Entonces, ya ese es un primer elemento que se nos va a presentar, que es visual. Uno lo ve e inmediatamente entiende que el narrador nos está dando la palabra. Alguien va a hablar. Por eso no es prudente cuando usted utiliza otros elementos, cuando está obviamente pensando en un estilo directo. Quiere que su personaje hable, ¿ya? Aquí tenemos como elemento también muy propio de este estilo. Que el narrador, como quiere mostrarnos de forma más completa la visión de los personajes, nos va dando datos antecedentes de ellos. Tenemos que, dice él, para enseñar a los que es Feral, y nos dice, replica sentándose junto al muchacho. Esa acción de sentarse junto al muchacho, uno ya como que va pensando, ok, acá hay algo, ¿cierto? Y el chico, por supuesto, también se va a emocionar. Dice, cuando leía, dice, a mí también me pasa lo mismo. En serio, pregunta él, abriendo muy grande los ojos. Esas acotaciones que hace el narrador no son para provocar otra cosa más que tensión. Entender de mejor manera cómo se está realizando esta conexión con los personajes. Y luego, obviamente, sigue, confirma ella, ¿cierto? Dice, él decepcionado. Ahí tenemos, obviamente, una emoción. Entonces, el narrador da la palabra, pero cuando se deben mostrar las emociones, él retoma la historia. Él es el que lleva la historia hacia adelante, ¿ok? Eso es súper, súper importante. No lo entrega completamente. No es guión, habla algo, guión, habla el otro personaje, guión, el otro. No es así. Es, tal como se está mostrando, habla un poco. Y fíjense, tiene razón. Para que nosotros entendamos, dice él, coma. Esto también es muy importante. La coma no va en él. Él no va a la coma ahí y después el guión. No, en ningún caso. El guión, o sea, la coma va después del guión. Porque es dentro de toda esta, como si uno lo separara como una oración, una organización. Tienes razón, dijo él. Respira, coma. Es que no tenía previsto. ¿Se dan cuenta? Y otro detalle que es súper importante, quizás, uno no lo note habitualmente, pero yo estoy seguro que después de esta clase, usted lo va a tener súper claro. El guión largo se une a la palabra que está explicando el narrador. Se fija, tiene razón. Hay un espacio ahí, ¿ok? Y luego viene, dice él. Y el guión largo que va entre medio de la conversación para darnos la pausa al narrador, está marcada por guión, unido a esa palabra. Miren, dice él. Hay ambos guiones largos. Acá, confirma ella. Nunca el guión largo va pegado a la palabra que sigue en el diálogo. Siempre va unido para cerrar. Si usted, piénselo de esta manera, si usted tiene que borrar, eliminar ese diálogo, usted lo va a sacar completo y va a dejar la coma. Porque la coma en el sí, confirma ella, debe ir. En este caso, Sergio Alejandro Amira, que es el autor de Armórica, lo hizo de muy buena manera para que, con este ejemplo, si yo quito esto, cuando yo acepto algo, digo sí, acepto, ahí va más que un amigo, para hacer una aclaración. Entonces, si yo saco, confirma ella. Lo entiendo de dos maneras. Lo voy a leer sin esa frase. Sí, más que un amigo, te siento como un hermano. ¿Ven? Se entiende de igual manera. Pero, para darle un realce, Sergio colocó como autor, confirma ella. Fíjense acá. Otro ejemplo. Ah, como un hermano, dice él, va el guión pegado. Pero cuando termina el diálogo, no vuelve a haber otro guión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí habló solo el narrador. No vuelve a hablar el narrador. Entonces, no hay más diálogo, no hay otro guión largo. Y, si se fija acá abajo, quiero mostrarle el ejemplo con... Acá también tengo el signo de pregunta. Pero aquí abajo igual. Dice, ¿en serio? Pregunta. El guión largo no va unido al signo de pregunta. El guión largo va separado y unido al texto del narrador. Siempre. Y acá abajo, como le mencionaba, tenemos... Sí, como el hermano que nunca tuve. Punto suspensivo. Aprovechamos para dar el dato. Punto suspensivo. Siempre va separado de lo que siga. ¿Para qué arruinar nuestra amistad con un noviazgo? Signo de pregunta. Noviazgo. Ahí está el signo de pregunta. Espacio. Guión largo. Añade. Aldana. Fíjense. Acá hay un punto. No es una coma. ¿Se acuerdan que en el ejemplo anterior, arribita, había una coma? Confirma ella coma. Y la coma va pegada al guión. Es exactamente igual. La puntuación va unida al guión donde el narrador se está expresando. Y acá tenemos que Aldana guión punto espacio. Somos muy jóvenes aún para esas cosas. Entonces, cuando el narrador le entrega la voz a los personajes, se utiliza el guión largo. Ese guión largo puede volver a presentarse dentro del texto. Si en la oración incluye alguna acotación del narrador. Quiere puntualizar algo, explicar algo. Y luego que lo explica, por supuesto que ese guión se tiene que mantener unido a esa frase. Y si usted la saca del guión, saca la frase completamente, debe estar en la misma puntuación. ¿Qué ocurre? Con los signos de exclamación, lo mismo. Signos de exclamación, espacio. Nunca, nunca se une a algo que no sea la voz del narrador. Siempre va a estar ahí intercalada. Los personajes con sus diálogos, se abre el diálogo y luego si hay una pausa e interrupción del narrador, aparece obviamente el guión largo nuevamente para explicar lo que dice el narrador, separándolos de los personajes. Y luego se vuelve. ¿Qué ocurre? Yo entiendo que muchos nos equivoquemos al poner el guión largo. Y no es culpa de ustedes, ni mía, ni de nadie. Es culpa de Word. Es culpa de Word porque no viene como opción el guión largo de forma rápida para teclearlo. O sea, yo estoy escribiendo mi novela, apasionado mi cuento. Problemas, coloco el guión y voy a colocar el que está en el teclado. Y el que está en el teclado es el que primero aparece, no es el correcto. Entonces me voy a equivocar y obviamente si yo presento esto a una editorial, lo presento a algún concurso, voy a recibir un pequeño rechazo porque al que está acostumbrado a leer texto, revisar obras literarias, uno beso y le salta a los ojos y obviamente ve el error. Entonces les quiero mostrar cómo yo, humano, común y silvestre, puedo encontrar el guión largo de diálogo, ¿cierto? Para el estilo directo, en el computador. Es muy, muy fácil. Hay que hacer una serie de pasos, así es que se los expongo a continuación. ¿Ya? Dice, ¿cómo insertar un guión largo? Primer paso uno. En la barra de insertar pulsamos en símbolo y más símbolos. Cuando usted tiene el Word, este es un pantallazo de Word, en Word usted se va arriba donde dice insertar, lo pincha, al pinchar se le van a desplegar estos símbolos. Ahora los elementos va al que dice símbolo y usted baja hasta donde dice más símbolos. ¿Ok? Para que se desplieguen todos los demás. Volvemos a repetir. Página de Word. Usted tiene el Word ahí. Va a la parte de arriba, ¿cierto? Donde dice insertar, pincha insertar, le van a salir una serie de elementos. Va al que tiene el omega ahí, que dice símbolo. Luego baja, donde dice más símbolos. Pincha ahí y se le va a desplegar el paso dos. Que el paso dice, buscamos el guión largo con código de carácter 2014. Y buscamos en teclas. Teclas ahí con mayúsculas. ¿Qué quiere decir eso? Que usted cuando baja, se le van a desplegar todos estos símbolos. Fíjense, son muchos, muchos símbolos que Word no los tiene de forma inmediata. Pero para que usted encuentre el guión largo, se fija que hay muchos guiones. Miren, hay uno ahí. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco guiones. Solamente para el Word. Entonces, nosotros vamos a seleccionar ese. Pero ¿cuál es ese? Me van a decir ustedes desde la pantalla acá. No se logra ver bien. Yo lo entiendo completamente. Pero está la explicación. Con el código 2014. Entonces, usted donde dice código, que es acá abajo. Dice, ¿cuál es el código? Lo marca 2014 y automáticamente lo va a seleccionar. Eso es como lo importante. Usted lo selecciona y luego que ya deselecciona este código, lo ve marcadito ahí en azul, coloca teclas. Cuando ya coloca teclas, llegamos a la parte final. Y aquí ya se acaba. Llegamos al paso tres. Y donde pone usted, disculpen, dice insertar teclas. ¿Cierto? Ahí está la palabra teclas. ¿Qué teclas van a funcionar? Y paso tres. Donde pone nueva tecla de método abreviado. Para que usted haga clic y rápidamente aparezca el guión. Pulsa la tecla control y el guión a la vez. O sea, de hacerlo junto, las dos. Control y guión. El guión que tiene en su teclado. El que por error usted marca mal. No hay problema. Lo marca. Pone control y guión juntos. Y se les va a salir ahí en asignar. ¿Cierto? Ahí tenemos categorías, símbolos, guión largo, control más. Y dice nueva tecla de método abreviado. Usted lo pincha. Va a ser la combinación de letras. Y luego, obviamente, asigna. Y eso es todo. Entonces, guión largo. Marca las teclas que va a usar para que aparezca. Para que sea fácil de hacer. Y no tenga problemas cuando usted esté escribiendo sus historias. Y le aparece el guión corto más en el control. Y se le va a generar el guión largo. Y usted le pone agregar. Entonces, cada vez que usted aprete los botones. Les va a salir el guión que realmente corresponde. ¿Ok? Luego de ese manual de cómo hacerlo. Creo que ya debería haber quedado claro cómo sale. ¿Y qué hago yo? Por lo general, para no estar de nuevo control, guión. Lo que hago es que lo copio y lo voy pegando. Coloco control V, control V. Y voy pegando el guión cuando es necesario. Pero si no, tiene esta forma que es mucho más cómoda. Ese fue el primer estilo. El estilo directo. Si se fijan, no es difícil de realizar. Solo que tiene mucha regla. Caso contrario de este estilo que vamos a ver ahora. Que es el estilo indirecto. Es cuando el narrador hace referencia a las palabras de un personaje. Sin citarlas textualmente. Acuérdense que era anterior. El personaje hablaba sin problema. Por lo que hace un resumen de ella. Les voy a leer este ejemplo. Que también lo saqué del mismo libro de Sergio Alejandro Amira. Armórico. Dice. El embajador que enviaron junto a un escuadrón de guerreros armados a nuestras tierras. Nos dijo que. Y yo se los destaque ahí. Dijo que. Si bien no nos consideraba ciudadanas de Caledonia. Era nuestro deber auxiliarles en el conflicto venidero contra la ciudad que los había derrotado tan vilmente durante la última guerra. Nos dijo que debíamos atacar antes que los alvioneses montaran una nueva excursión que podría extenderse incluso a nuestras tierras. Ven. El narrador acá quien está hablando no dice tal cual las palabras. Lo resume. Dijo que si bien no nos consideraban ciudadanos de Caledonia. Era nuestro deber. Es como cuando uno le cuentan algo y uno se lo transmite a otra persona. No es que me dijo que no iba a venir. Piense ustedes que no llegaron al trabajo. No fueron a la escuela. No profe es que no va a venir. Ya. Entonces. No. Usted no repite las palabras tal cual. El narrador lo adapta a su manera para poder contarlo y dejar claro al personaje. ¿Cierto? De lo que está diciendo. Acá tenemos otro ejemplo. En el dijo que es muy fácil entender que son sus palabras. Pero no pueden pasarse ustedes una novela. No sé. Cien palabras. Cien páginas. Siempre diciendo dijo que. Dijo que. Así es que les voy a colocar otro ejemplo. También sacado de el libro. De Armórica. Dice. Joseph estaba acorralado. Así que le pidió a Skol que se sentara y le explicó detalladamente todo lo que había ocurrido desde que se toparon con la seraf caída hasta su llegada. Al percatarse de lo que ocurría, Nadetha bajó del segundo piso y se unió a la conversación pidiendo a Skol que no arrebatara a la niña de su lado. Él aseguró que no lo haría y agregó que también tenía una confesión que hacer. Eso es. Solo la primera parte es el ejemplo. Si se fijan, acá también estilo indirecto utilizamos otras palabras. Primera línea. Y dice. Joseph estaba acorralado. Así que le pidió. Ahí tenemos una palabra. Le pidió que se sentara y le explicó detalladamente todo lo que había ocurrido desde que se toparon con la seraf caída hasta su llegada. No sabemos cuál es esa explicación detallada, pero sí sabemos que lo hicieron de forma detallada. El narrador nos dice, explicó de forma detallada. Dos palabras. Al percatarse de lo que ocurría, Nadetha bajó del segundo piso y se unió a la conversación pidiendo otra vez a Skol que no arrebatara a la niña de su lado. Él aseguró que no lo haría y agregó que también tenía una confesión que hacer. Fíjense, cinco formas para mencionar que el otro personaje estaba hablando y estaba entregando una determinada información. Esa es una forma muy amigable, muy correcta, muy perfecta de utilizar el estilo narrativo indirecto. Porque no es agotador. Si usted se fijan, no redunda en dijo que, dijo que, dijo que, dijo que, sino que lo hace de manera tal que para nosotros es súper amigable de leer. Y uno va entendiendo, le dice, explicó detalladamente. Ah, ok, ya hay una explicación. Agrega, asegura, ok, y uno entiende. Incluye más elementos. Entonces está muy bien logrado, por eso se los quería mostrar. Les voy a leer un ejemplo de, ojo, acá cuando se piensa no se usa el estilo indirecto. Ya este es un contraejemplo, por decirlo de algún modo. Que hay veces que hay personas, me ha tocado leer a mí, que colocan los diálogos de los personajes a través de comillas. Y las comillas no se utilizan para los diálogos. Los diálogos se utilizan con guión o se utilizan con dijo que. La comilla va en otros casos, cuando el personaje está pensando, por ejemplo. Cuando el personaje usa una palabra y es entre comillas, ¿cierto? Para darle otro significado connotativo, no el significado tradicional que tendría según un diccionario. De lo denotativo, lo de la oración, como todos lo entenderíamos, ¿cierto? Entonces, les leo el ejemplo de cómo mencionar un pensamiento. ¿Ya? Eso es lo que se va a ver acá. Me acerqué al espejo y posee mis dedos sobre su fría superficie, percibiendo una leve vibración. Comillas. Agar un poquito. Comillas. Alguien quiere comunicarse desde el otro lado. Cierre de comillas. Me dije a mí mismo. Me corté la palma de la mano izquierda con mi daga y la restregué contra el vidrio. Fíjense, acá la comilla indica que es un pensamiento. Y de hecho lo dice ahí, me dije a mí mismo. Podría también haber dicho, lo pensé. Alguien quiere comunicarse conmigo desde el otro lado. Pensé. Podría repasarse sin problema. Y si usted ya usó las comillas, ¿cierto? En esta oración, se va a entender a la perfección. No va a haber ningún problema en usarlo. Pero recuérdelo, la comilla no es para el guión. Es más bien para mostrar una reflexión de parte del personaje, ¿ok? Entonces, no confundir el uso de comillas. Es que cuando usted escribe a diálogos, no lo llene de comillas a menos que esté su personaje pensando y sea necesario. Un último estilo que nos toca revisar para cerrar con los tres estilos narrativos es el estilo indirecto libre. Mire, acá ya no hay marcas, ya no hay una forma en que yo pueda reconocer quién está hablando. Se juega mucho con la corriente subconsciente. Mostrar de tal manera que se sea lo más fiel a lo que el personaje está pensando. Yo le decía que habían periodos en la historia de la literatura en que se usaba más un estilo que otro. Generalmente, el estilo directo es más decimonónico del siglo XVII, XVIII. Pero ya cuando aparece Freud con las teorías del subconsciente, aparece esto de mostrar a las personas tal como piensan y no hace una descripción tan de los exteriores, sino que irnos más a lo subjetivo de los personajes, este estilo cobra mucha, mucha fuerza. Se los leo. Estilo indirecto libre. Es el estilo más complejo porque es difícil reconocer a quién pertenecen las palabras. Lo que yo le decía, está todo muy centrado en la cabeza. Si al narrador o a otro personaje. Esto se debe a que no se utilizan marcas gráficas. No hay una marca gráfica así muy completa. Ya sea guiones, comillas o verbos, como dijo, agregó, comentó, etc. Que eran los que habíamos visto en el dijo que. ¿Ya? Para introducir la información que el narrador ha recibido de otro personaje. Acá fluye de manera más limpia, con menos pistas. Hay una novela de, mire, no puse ese ejemplo, de Carlos Droguet que se llama Eloy. En la primera versión, la editorial Quimantú de los años 70, uno entendía que el narrador cambiaba de tiempo. El narrador había un cambio cuando repetía la palabra. Rosa me está esperando. Rosa, coma. Rosa y cambiaba el tiempo. Ahí había un giro completo, pero cuando unía muchas veces dos palabras. ¿Ya? Rosa era la pareja de él que lo estaba esperando. Entonces, ahí uno entendía que había un cambio. ¿Ya? De la sección, de los hechos. Pero de otra manera era muy difícil reconocerlo. De hecho, después él saca nuevamente la novela. La reedita en los 90 y ahí él cambia eso. Da más pistas. Porque de verdad que era bastante confuso de entender. Ejemplo de este modelo de estilo narrativo indirecto libre. ¿Qué fiesta? ¿Qué aventura? Siempre tuve esta impresión cuando, con un leve gemido de las bisagras, que ahora me parece oír, abría de par en par el balcón en Bortón y salía al aire libre. ¿Qué fresco? ¿Qué calmo? ¿Más silencio que este? Desde luego, era el aire a primera hora de la mañana. Como el golpe de una ola, como el beso de una ola, fresco y penetrante. Y sin embargo, para una muchacha de 18 años, que eran los que entonces contaba, solemne, con la sensación que me embargaba mientras estaba en pie ante el balcón abierto, de que algo horroroso estaba a punto de ocurrir. Esa parte inicial donde nos dice, qué fiesta, qué aventura. Siempre tuve la impresión cuando, con un leve gemido de las bisagras. ¿Quién decía eso? ¿Quién dice qué fiesta, qué aventura? ¿Cierto? Luego nos dice, qué fresco, qué calmo, más silencioso que este. Desde luego, era el aire a la primera hora de la mañana. ¿Lo está conversando con alguien? ¿Es su impresión? Entonces, acá no tenemos una pista de... Gritó, por ejemplo. Él está tan emocionado por este aire que se para afuera y lo dice a la vista de todos. Entonces, no nos quedan muy claros esos aspectos. ¿Por qué? Porque evidentemente se nos busca mostrar todo lo que está pasando él. Si lo dijo o no lo dijo, no sé si sea tan importante. Lo importante es tener claro que acá se va a jugar con la narración y los diálogos intercalados de forma sin darnos pista. Podría haber dicho ahí, qué fiesta, qué aventura. Comillas, ¿cierto? Entre comillas, bueno, acá pensaba. Siempre pensaba, ¿cierto? Cuando lo vi, siempre tuve esta impresión. Cuando, como un leve gemido de las bisagras, que ahora se pueden oír, abría de par en par el balcón. Siempre tuve esa impresión. ¿Cuál impresión? La de que alegre. ¿Se entiende, no? Acá apuesta que el lector debe ser mucho más comprometido con lo que se está contando. Debe ser más activo. Obliga, ¿cierto? A que pongamos mayor atención en los detalles. También nos dice, mientras está en el pie del balcón abierto, de que algo horroroso estaba a punto de ocurrir. Ahí recién ya, luego de toda la reflexión, de todo lo que vio, nos dice que él está preocupado. Lo hubiésemos entendido de otra manera difícil. ¿Ya? Entonces, acá el narrador se la juega por atraparnos y darnos un giro de lo que se está presentando. Eso es. Esa fue nuestra clase. Se lo repito rápidamente. Tenemos tres estilos narrativos. Estilo directo, estilo indirecto e indirecto libre. El estilo indirecto, o sea, directo es el que usa los guiones. Entonces, el indirecto es el que usa apoyo, ¿cierto? Como palabras, como dijo, que comentó, agregó, mencionó. Y el narrador hace un resumen de lo que hizo el personaje. Y el último estilo, que es el indirecto libre, es el que es más desafiante. Porque no entrega pistas claras de cuándo el personaje habla y cuándo habla el narrador. Entonces, ambos se van mezclando y se van cruzando para entregar una narración que sea más fiel a lo que uno está pensando. O en este caso, los personajes. Representar de mejor manera los pensamientos de los personajes. ¿Ok? Así es que muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. Y nos estaremos encontrando en una próxima ocasión. Que estén muy bien. ¡Gracias!